Si quieres un país mejor, quédate y escucha, que te necesita, y mucho. Siempre vamos a necesitar de un gobierno, que aunque no sea el mejor, sí sepa qué se tiene que hacer por el bien de las personas. No sólo del pueblo propio, sino del extranjero que venga, ya sea de visita o por urgencia. Y sólo dejaría una pregunta en el aire. ¿Tú crees que México es así? ¿Qué es lo que el pueblo quiere? Para contestar esta pregunta, hay que hacer una reflexión un poco antes. ¿Cuál es el pueblo de México? El pueblo de México es cada una de las personas que quieren que a México le vaya bien. Por eso hicimos mexicano a Juan Pablo II tan rápido pisó esta tierra. O hacemos mexicano a alguien que sea cariñoso. Pero, también hay mexicanos que quieren que a nuestra tierra le vaya como a ellos les conviene. Y eso no es bueno para todos. El mexicano es el que tiene la nacionalidad. Pero también el que tiene los pantalones de salir a defender a su país. El mexicano no es rajado. Así que no nos rajemos. El mexicano también es cada uno de los jóvenes que estamos tratando de luchar por conseguir una vida pacífica y digna. Que en una tierra que lo único que nos ha dado es incertidumbre e inseguridad. El mexicano también es todos esos padres de familia que luchan día con día porque el pan llegue a sus mesas. Y a veces se encuentran muy ocupados para votar o para participar en algo más. Pero necesitan dinero para que él, su pareja o sus hijos coman. El mexicano también es ese enfermo de cáncer que el gobierno ha dejado desprotegido. Sin medicamentos, sin atención y con un sistema de salud que no podría estar más lejos de Dinamarca. Pero, desde el gobierno, nos quieren hacer pensar que el mexicano es sólo aquel que los apoya. Y sólo aquel que los quiere ahí. Y eso no es ni la mitad de los mexicanos. Y mientras ellos se creen poseedores de la verdad, sólo han manipulado a los mexicanos a creer que ellos sí los entienden. Porque, ¿qué quiere un mexicano? ¿Qué quiere el pueblo de México? Quiere seguridad, salud, vida digna y la verdad. Antes de toda batalla política, antes de todo conflicto armado, antes de toda discusión entre las personas involucradas en el gobierno, todos los mexicanos queremos lo mismo. Pero nos seguimos peleando porque unos quieren de derecha y otros de izquierda. Pero parece que, como niños, nadie está dispuesto a ceder por construir un futuro. Ya no hablemos de la oposición, ni del gobierno. Vámonos al pueblo, que hoy está dividido en lo que podría ser considerado el inicio de una dictadura. Y los que defienden al régimen se dicen revolucionarios, antiopresión. Pero están oprimiendo a los que no están de acuerdo con ellos. Y los que quieren algo que no sea dictadura, parece que no tienen argumentos para decir lo que quieren. México son 130 millones de voces, no las 36 millones que presume el gobierno. México es un país que requiere de conocer la realidad compleja. Y el que diga que tiene la verdad absoluta, miente. Porque, como lo hemos visto, nadie tiene toda la verdad de lo que está sucediendo, ni en un estado de la república. Pero además, México es un país profundamente lastimado por su propia gente, que necesita repararse. Ya basta de lucha de fifís contra chairos. Eso simplemente va a hacer que el odio incremente, hasta un punto tal que nadie se soporte. Aunque sean hermanos de sangre, pero les haya ido diferente en la vida. Basta de culpar a los de antes, como si eso fuera resolver los problemas que ahora necesitamos resolver. Que México necesita resolver en todos los niveles. Acepten que lo que está pasando es problema de hoy, y es problema de todos. Y sí, somos un país con una enorme desigualdad. Y sí, necesitamos mejorar muchas de las cosas que vivimos. Pero, primero necesitamos que a México le vaya bien. Porque si a México le va bien, nos va a ir bien a todos. Y entonces, cuando a México le deje de cargar el payaso por el crimen organizado, la escasez de medicamentos y la falla social. Cuando los mexicanos regresen a tener voz en la sociedad civil. Como individuos y como demócratas, regresemos a pensar en las soluciones de problemas un poco más complejos. Porque ahora lo que vemos es a un Estados Unidos listo para cortar lazos con México. Y a un mundo asqueado por la política tan infantil que estamos viviendo. Pero además, un México que no asume su responsabilidad. A mí me da mucha risa. Porque en estas videocolumnas, ya he recibido los clásicos comentarios de ¡Prianista que quiere sus privilegios de vuelta! Yo tengo 25 años. Y en ningún momento gocé de esos privilegios. De los que además tanto acusan. Apenas acabo de entrar a la vida laboral. Y la ideologización está con estas clásicas excusas para dividir. Un clásico, ¿y dónde estabas cuando Calderón nació? Y luego parece que salen de Yo peleé en la revolución mexicana y por eso me puedo quejar de... Claro que no. Además solo estamos generando más división. Y nadie realmente resuelve nada de lo que está pasando. Si eres mexicano. De los que gritan ¡Viva México! Tienes que ser de los que cumplan su parte. Si no estás simplemente matando a tu país. Porque si quieres que ¡Viva México! Tienes que querer meter las manos al fuego para proteger a tu familia, a tu país y a todos los mexicanos. No solo a los que te convenga. Y sí, ¡Viva México! Ganó Trump. Y no por poco. Aplastantemente. No fue tan cerrado como mucha gente imaginaba. Las elecciones pasadas de Estados Unidos hay que recordar que tardaron casi una semana en declarar el ganador oficial. Y ahora, el mismo día en la noche, salió claramente un ganador. Y de nuevo, no por poco. Para los mexicanos, por un lado, nos debería de dar un poco de miedo de lo que va a pasar. Sabemos que Trump será duro con nuestro país. Pero por otro lado, y tal vez por la misma razón, nos debería de dar calma. Porque justamente Trump mantendrá a México a raya. Si es que cumple lo que prometió. Si un país de una elección a otra cambia tanto de opinión, es claro que hicieron algo mal los que estaban. En este caso, los demócratas. Así que vamos a revisar rápidamente qué pasó. La famosa Bidenomics, lo que generó una inflación arriba del 20%, que dicen, pero que ese número en realidad es mucho más grande. Y lo han comprobado varias veces. Una campaña de incongruencias. Pues Kamala Harris prometió arreglar el desastre que había hecho ella. O sea, ella ya es vicepresidenta. Y es el clásico argumento de, oye, está padre que nos prometas todo esto, pero tú ya estás ahí. ¿Por qué no lo resuelves? Podríamos seguir todo el día, pero claramente esto solo es la punta del iceberg. Y ahora Estados Unidos se enfrentará a lo que muchos llaman una regresión. ¿Tú crees que sea una regresión? Pues, sea lo que sea, Estados Unidos enfrentará ahora una era complicada. Es hora de corregir lo que se hizo antes y tratar de rescatar lo que está sucediendo ahora. Pero bueno, es lógico que si un país democrático se radicaliza, sus políticas también. Lo vemos ahora en México. La radicalización de las reformas son preocupantes, imparables y fuertemente cuestionables. No solo a nivel jurídico. Al nivel que nos están colocando evaluadoras internacionales para revisar los contenidos de las mismas. Pero Estados Unidos acaba de decidir radicalizar sus políticas al lado contrario de lo que ya venía sucediendo. Y ahora tocará ver qué decisiones toman desde un gobierno que domina el Senado de Estados Unidos, que domina las cámaras en general y un presidente que ya sabe cómo se juega, ya sabe las reglas y las locuras que puede y no puede hacer. Es peligroso, pero es el malo conocido que ya sabemos de lo que es capaz. Además, ganar a quien ganara, a México le iba a tocar muy difícil. Yo no estoy a favor de que ganara Trump o en contra de que perdiera Kamala Harris. Yo estoy a favor de que le vaya bien a México. Y ahora más bien nos tenemos que detener a preguntarnos si ya sabemos quién será por los próximos cuatro años el presidente de Estados Unidos. ¿Qué tenemos que hacer desde México para aguantar cualquier golpe que venga y seguir saliendo adelante? Porque ahora sabemos que Trump va a empezar con lo que ha prometido. Sabemos que llegará a la Casa Blanca y empezará con las políticas migratorias. Y comenzará a ser duro. Duro económicamente. Duro socialmente. Duro. Y lo que nos queda a nosotros es creer lo que él prometió. Desde México nos queda esperar lo mejor, prepararnos para lo peor y luchar por el mañana que queremos para nosotros y para los que siguen. Todo mexicano que se respete ha festejado la Revolución Mexicana. Y ha sacado ese traje con sombrero y pistolas. Pero, ¿qué es realmente la Revolución? Es uno de los fenómenos más hablados, menos conocidos realmente y más problemáticos de nuestra historia. Que sí forja parte fundamental de lo que somos. Pero veamos, veamos qué pasa. Francisco I. Madero, un 16 de noviembre de 1911, da el grito de Guadalajara. Uno que poca gente conoce realmente como tal, pero que es parte fundamental para el inicio del cambio del régimen, siendo parte del tema principal de la salida de Porfirio Díaz al exilio. Estamos hablando de que en el porfiriato encontramos una desigualdad tan grande que según algunos registros históricos, el 1% de la población sostenía el 70% de la riqueza, siendo claramente una desigualdad que enojaría a cualquiera. Más pensando que en las tiendas de raya no se daban pagas justas y muchas veces se vivía como una alternativa al esclavismo. Pero bueno, en la que no es que le debieran la vida a alguien literalmente, pero estabas tan endeudado que prácticamente sí le debías todo. Pero vamos al tema histórico, como las cosas nos requieren. En el momento del inicio de la revolución, sabemos que Porfirio Díaz se auto exilia y prepara lo que serían sus últimos años en Francia. Se quedará simplemente con el deseo de volver sin nunca cumplirlo, hasta la fecha. Pero en México las cosas pasan un poco complicadas. El 10% de la población muere en la revolución mexicana, generando una de las mayores masacres que México ha tenido. Se estima que entre 1.5 y 2 millones de personas murieron entre masacres, batallas y demás enfrentamientos. La pregunta real es, ¿contra quién peleaban? Aquí hay muchas teorías conspirativas, una tan descabellada como la anterior. Pero sabemos que, a pesar de todo, lo que se vivió fue caos, destrucción y pérdida. Un conflicto que pudo haber pasado simplemente en un par de años, sin tanto derramamiento de sangre, se convirtió en una debacle que perjudicó a México, devaluando su moneda y cebrando más caos del que ya existía. Fueron años bastante oscuros y mucho de lo que es cultura mexicana hoy surge, sin lugar a dudas, de esta cultura revolucionaria. El revolucionario era machista, violento, bebedor, según el estereotipo. Y aún así decidimos abrazar esa parte como buena. Aquí yo he hablado de la importancia de abrazar el pasado, pero es diferente aceptar que fuimos a aceptar que eso debemos ser. Y no es lo mismo. Parte de nuestra historia es el victimismo que hoy vivimos. Y debemos abrazar que eso sucede. Pero no por eso significa que debemos seguir siendo víctimas en el futuro. Todo lo contrario. Debemos aprender que eso es negativo y lanzarnos hacia adelante con la actitud correcta. Lo malo de todo esto es que los mismos que se hacían llamar libertadores nos esclavizaron con estereotipos e historias que no son ni ciertas ni buenas. Y que más bien el mexicano hoy tiene que correr contra corriente para poder descubrir quién realmente es y lo que realmente necesita para salir adelante. Seamos el mexicano que no le tiene miedo al éxito, que rompe moldes y descubre la verdad. Basta de que nos digan víctimas del pasado. Tenemos que ser héroes de nuestro presente para ser el futuro que nosotros queremos. Desde Yo Influyo sabemos que vienen cosas muy importantes y queremos darte la mejor información que podamos para que tus decisiones ayuden a México a ser un país mejor. Mejor el día de mañana. Mejor el que sigue. Hacemos lo posible para que el pueblo, y no solo los que se dicen pueblo, puedan tomar sus decisiones con pensamiento crítico. Ahora tú, que estás preparado e informado, a Influir.